El domingo cuando me enteré que habían matado al hijo de Ana, primero que nada me horroricé porque la conozco desde hace más de 20 años. Formo parte del Consejo Municipal de la Mujer y lucho por los derechos de las mujeres vulneradas. Hice de su gran labor social. Me parecía terrible que justamente a ella le pasara esto. ¿Qué hace tanto por los demás? Ya en la sala velatoria, Sana, no supe qué decirte solamente abrazarte. Porque ¿qué le podés decir a una madre que perdió a su hijo? Solo pensaba, nosotras que somos mamá, vivimos temiendo que a nuestros hijos les pase algo malo. Desde que lo muerda un perro, que lo pise un auto. Y ella estaba ahí sintiendo el peor dolor que puede sentir una mujer velando a su pequeño hijo Simón. Viéndole ese horrible ataúd, sabiendo que ella nunca más iba a recibir un beso, un abrazo. Nunca más iba a escuchar su risa y su llanto. Entonces pensé que nosotros como sociedad somos responsables de que haya Simones. Pero también somos responsables de que haya huentequeos, víctimas y victimarios. Cuando miramos para otro lado. Cuando creemos que esto le pasa solo a nosotros. Que a nosotros no nos va a pasar. Que no nos comprometemos como sociedad adulta y responsable. Sé que nada le va a devolver la vida a su hijo. Pero en algo acalmaría esta pena si la justicia cumpliera su labor. Si no tuviéramos que recordar la justicia, cuando es tarde, no es justicia. Si no existieran privilegios para los que delinquen, para que estén en su casa, deberían de estar en los lugares que corresponden. No en sus casas, durmiendo en sus camas, comiendo en su mesa, mirando televisión. Mientras otros están bajo tierra. Y padres en las calles reclamando para que estos casos no sigan sucediendo. Que nunca más no sea una frase solamente. Que se cumpla realmente. Que esto no sea un hecho aislado. Que no nos acostumbremos a frases que muchas veces escuchamos. Mientras ellos se matan. Se matan entre ellos. Porque juzgamos acciones de los demás. De los jóvenes, de las mujeres. Como si no fuéramos parte de este problema. Tomemos conciencia, vecinos, que vivimos en una sociedad enferma. Pero sobre todo de indiferencia. Deberíamos ser muchos malos que estamos acá hoy. Seamos partícipes, asumiendo nuestras responsabilidades como adultos responsables. Dejemos de mirarnos como enemigos. Somos vecinos, somos conocidos, somos amigos. Somos compañeros de trabajo. Somos la sociedad. Y la única forma que se producirá un cambio es con nuestros compromisos. Hoy estamos en la calle acompañando a esta familia. Ojalá sea realmente la última vez que tengamos que hacer este reclamo. Que los que tengan que actuar lo hagan como corresponde. Que la ley se aplique y que Simón haya sido la última víctima. Te mando un gran abrazo a toda la familia. Y los acompaño en esta y en todas.